La lesión de Alberto Madrid se produce en un entrenamiento. Durante un entrenamiento el jugador se predispone a hacer un golpeo de balón y cuando carga la pierna para hacer ese golpeo él nota la sensación típica del chasquido, el dolor agudo muy intenso y muy localizado en la parte anterior de su muslo. Ocurre en un momento de pretemporada donde veníamos de jugar varios partidos amistosos pero bueno no había un momento de carga en el que nos hiciera prever o alguna señal de alarma que nos hiciera sospechar que pudiera ocurrir esta lesión. Había tenido rotura en el isquio antes y no fue la misma sensación fue algo extraño directamente bajé abajo con los con los doctores y sí que verdad que se veía claro que iba a ser una rotura pero no o por lo menos yo no pensaba que fuera a tener que operarme y estar tanto tiempo parado. Es duro, es duro al final y más cuando vienes de hacer unos partidos buenos en la pretemporada estaba siendo muy buena haciendo goles y te dan la noticia pero tienes que afrontarla como es. El primer mes para mí es el más duro que al final tienes que estar todo el día en el sofá con la pierna recta me acuerdo que me pusieron como una rodillera para no flexionar y al final tienes que ir todo el día con muletas prácticamente como estás incómodo de pie y andando estás todo el día tumbado. La decisión consensuada con todos nuestros especialistas y con nuestro ya lo digo nuestra experiencia era valorar que había una lesión grave una lesión muy importante se toma la decisión de que probablemente la mejor solución en este caso sea la quirúrgica se habla con el jugador se les ponen todas las posibilidades que tenemos y con él se llega a un consenso de en estos momentos él se encuentra muy bien de todo ese proceso cicatricial y está en una fase justamente ya de vuelta o retorno a la actividad en campo hemos pasado por una fase de reposo tranquilidad después pasamos por la fase de fisioterapia luego hemos pasado una fase de redactación en gimnasio y ahora estamos en una fase combinada de la fisioterapia más el gimnasio más la redactación en campo que sería ya la fase final hacia la salida o la vuelta a la actividad deportiva es un palo duro no pero al igual que como tú dices el año pasado aparece si es un poco boom y tal de repente te cortan tienes que afrontarlo igual mantener siempre un equilibrio y estamos ya en esas últimas semanas que son un poco tal porque yo quiero apretar más y al final como es normal hay que ir más tranquilos los plazos ahora mismo están dentro de los planes que nosotros preveíamos que iban a ser es decir estamos justamente llegando prácticamente a una situación que era la que nosotros esperábamos a partir de ahí vamos a ir viendo si realmente podemos ganar una o dos semanas o el plazo va a estar muy similar pues básicamente no no ha habido un cambio sustancial en el tema de los plazos estamos en tiempo tanto de los compañeros como del cuerpo técnico como del cuerpo médico ha sido más sencillo no al final me han apoyado en todo momento siempre han estado encima preguntando cómo iba y la verdad que es un gusto no es un gusto y desde aquí darle las gracias a todos hemos visto un chico muy maduro la verdad hemos visto un chico que cuando tuvo la lesión inicial él lo primero que fue confió en nuestro criterio en nuestras decisiones y luego siempre ha sido un chico muy trabajador es muy profesional acepta todos los trabajos que se han ido marcando indicando él desde el principio ha sabido asimilar cuál era su situación cuál era la gravedad de la situación e incluso los propios plazos de recuperación lógicamente cuando estamos ya en estas fases que ya empieza uno a ver el campo tan de cerca ya empieza a querer más entonces estamos en una fase lógica en la que él ya empieza a querer un poquito más de eso que hasta ahora le estábamos un poquito frenando y la verdad que es un chico es un chico bien la vez que voy a Mestalla el apoyo es es increíble igual que cuando bueno cuando salió la noticia de que que tenían que pasar por quirófano los mensajes que que me mandaron de ánimo la verdad que estoy muy agradecido con la afición y con todos sus mensajes también de aquí darle las gracias a todos pero verlos pronto la verdad que eso no te lo podría ni decir tengo muchas ganas de pisar Mestalla con la afición de ayudar a mis compañeros y correr al final correr disfrutar y por supuesto meter goles